La Feria de la Chamarra La Feria de la Chamarra La Actitud Despacito Apenas vamos con la primera No sé de dónde vengo De dónde vengo De Ecuador No, que Ecuador, que pasó chicos, como está la cosa Cuba, cabrón La Feria ya es internacional De la Ciudad de México Los luchos chilangos, cabrón Aquí está la Viria Chilanga Contenitos cubanos ahí, Daikiri, Mojito, Cuba Libre, no, chicos, echa pa' acá, viejo, echa pa' acá, que es 10% Gracias, hermano, gracias, bienvenido ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, gracias a Dios, estamos todos contentos a pesar de la lluvia que nos agarró Estamos muy felices de que compartan este momento con nosotros Bien, aquí los esperamos, hoy iniciamos con la apertura de la feria del 23 de septiembre Vamos a estar hasta el 2 de octubre en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche Ya dijimos todas Los esperamos en la feria de la chamarra Argentina De Shinobu ¿Shinobu? Ajá, por ejemplo, esta falda es de Nezuko, tengo kimonos, tengo blusas, faldas, sudaderas Pues los invitamos a que vengan a la feria de la chamarra en Shoskla El escenaje de Ania ahorita está muy en tendencia y esas tres están súper padrísimas Yo creo que me voy a llevar esta, esta de Ania Oye, Argentina, ¿y a poco es cierto que Tlaxcala no existe? Claro, aquí estamos presentes ¿Y a poco sí? ¿Pero tú? ¿Pero el estado dónde está? Ay, está aquí, es... De verdad, Tlaxcala tiene una gran gastronomía y claro que existe, visítenlo Bueno, pues vamos a ir para Tlaxcala próximamente Si existe, allá estamos, ¿no? Nada, 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 ¿qué onda con los calzones? ¿Están chidos o no? No, sí, muy buenos Algo sexy, algo... Pues también es muy cómodo Ay, no, eso no lo puedo decir Ay, ¿cómo por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, dime No, pues, secreto Es uno del santo Bueno, la ventaja que nosotros tenemos Que tenemos local aquí en la calle principal Calle Benito Juárez Nosotros somos de aquí de Tlaxcala Y, pues, le manejamos sistema de apartado Precio de tienda que se está dando hasta en 2100, 1900 Yo la tengo en 1350 ¿Qué onda hice? Esto es la de Los Pericos Esa en 250 La prenda tiene una semana y te la cambian Claro, lo que no tiene que venir ni rasgada Ajá, obviamente O ya lavada varias veces ¿Ah, sí? ¿Sí le ha pasado? Porro en el de la patrona Dijo que... Porro en el de la patrona No, porro en la semana No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 Vengan a comprar A ver que aquí todo está chingón Todo está chingón, todo está perrón Todo está perrón Todo está perrón Hasta muerde para que la lleve Así de ahí Algo borrego, ¿no? Sí ¿Un peluche? ¿Un peluchito? ¿Y de qué te ríes, amiga? Es que... ¿Del peluchito o de qué onda? No Yo también ¿Por qué me refiero a este peluche? Diablos, señorita Yo también Sí, el peluche está muy suavecito Ah, muy suavecito Sí Sobre todo Ya no me hagan reír El peluche La mera mata La peluche, puro Sobre todo Miren, hombres Para que no sean codos Vengan a comprarle a su novia Ahí, miren Toda la lencería Para que le compren, miren Bien, miren Chiquito por atrás Y por delante Por si lo quiere Lo amo No más, cabrón Ya viste Con el rojo Para ir a basar las milpas Luego el zacate, ¿no? En los mogotes En los mogotes Vamos a los mogotes Las milpas al aire libre Al campo Para que no envidian ¿Qué más decís? No más, cabrón No más, cabrón No más, cabrón No más, cabrón